Hola, buenos días, vloggers. Vengo aquí a presentar el nuevo modelo de Apple. Se llama iPhone 3 with Seixis. Y bueno, es del tamaño aquí, como podéis ver, la caja. Soy el primero de Hispanoamérica en comprarlo. Supuestamente trae muchos regalos. Y me dispongo a abrirlo. A ver, ¿qué encontramos en la cajita? Vamos a quitarle la cajita de cartón, muy cuidada, por lo que puedo ver. Y bueno, vamos a sacar por aquí un regalito, un balón de baloncesto. Una pachanga tiene este encima. Muy cuidado el balón, ¿eh? Muy bueno. Con la firma de Felipe Reyes. Precioso. Detalle. Vamos con otra cosa que nos depara aquí la cajita. La cajita siempre trae algo nuevo aquí, la caja. Vamos con la caja siguiente, lo que trae. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Y vamos a meter la mano en la cajita y vamos a sacar... ¡Vuala! Impresionante, pero debo estar soñando. Esto es increíble. Subidón en mi vida. Plácido Domingo. Plácido Domingo tiene una voz sudada. Buenísima. Buenísima. Plácido Domingo para mí ha sido un antes y un después. Plácido Domingo, coño. Plácido Domingo, ¿cómo se las cascaba? ¿Cómo se las cascaba Plácido, coño? Buen regalo. Bien. ¿Y qué más se puede pedir? ¿Eh? Señoría. Buen gusto. Capitanía. Patriotismo. Muy buen gusto, sí señor. Muy buen gusto. La cajita es un suicidio esto, ¿eh? ¿Qué te parece este pelo? ¿Progresivo? Yo pienso que sí. La caja de Apple, ¿eh? Por el tamaño, evidentemente, no supone que haya tanto regalo, tanto detalle, pero bueno. Apple siempre sorprende y... Vamos a meter la mano por aquí. Vamos a sacar un mando de Nintendo antiquísimo. Reliquia. Reliquia. Apple, ¿eh? No se corta. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué Apple siempre? ¿Qué? Pero, pero, pero bueno, pero si esto es un acordeón para un niño huérfano. ¿Qué? Ey, vaquero. ¿Te raché a la murga, tío? ¿Te raché a la murga? Aquí se graba un video su... Aquí no se graba un video nadie. Esto es... Esto es el Sahara. Esto es el infierno. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Yo quiero tener un locutorio y ventarlo por todo lo alto que pueda. Yo lo que busco es montar un locutorio en Colombia y los españoles llamen a su familia.